Música Hace mucho ya que esperamos esto, no se esperaba ¿Cuántas familias son? Somos 118 casas y para todos esperamos lo que, todos soñamos que llegue el agua a toda la casa Bueno, va de 210, 220 metros de profundidad, 220, ¿verdad? Eso también va a ayudar para que le llegue a todas las personas Sí, va a ayudar, me dijeron, y 500 litros cada casa es lo que van a usar, me dijeron O mayor es el proceso de 45 días, en eso tenemos que entregar todo ya terminado ya Y yo estoy manejando ahora 10 personales, estoy agarrando ahora para excavación de caño Pero los trabajadores son de acá o vienen de otro lado? No, de acá Cuando estábamos viniendo acá ya vimos también que ya prácticamente ya se están excavando ya para la cañería Sí, ya se está excavando desde ayer a la tarde Hemos dado inicio en esta mañana a la obra de construcción de un sistema de agua Que fue de petición de la comunidad, de ellos con el presidente de la comisión se han acercado El director de la entidad, el doctor Nicanor Artes Frutos, había autorizado la construcción de este sistema de agua Y bueno, muy contento también porque realmente la falta del líquido vital del agua potable aquí en Coronel Oviedo Es crítica, es una situación que no solamente se vive aquí en el asentamiento Bonanza Sino que se vive en todos los territorios sociales prácticamente de Coronel Oviedo Entonces, bueno, muy contento, esto va a beneficiar aproximadamente a 120, 118 familias de aquí del territorio social Este sistema de agua sí va a poder abastecer inclusive hasta 200 familias por la capacidad que tiene Son 220 metros que se va a acabar el pozo Va a estar compuesto también por un tanque elevado de 30.000 litros Va a tener una caseta con vallado perimetral Va a tener su transformador propio para que no tenga problemas de energía eléctrica Y que no haya problemas también cuando la energía eléctrica de repente es débil Que no se tenga que cortar el suministro de agua potable Y va a ser un pozo artesiano con sistema de distribución por cada vivienda con su propio medidor De manera que también ellos puedan, como comisión, llevar un control absoluto de qué tipo de utilización se da Al agua potable que va a producir este pozo artesiano ¿Cuánto es la inversión que se está haciendo acá? Este es un proyecto que representa una inversión de 540 millones de guaraníes por parte de la entidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!